Un sistema sanitario tiene tres atributos que son absolutamente claves para identificar su calidad, que es la continuidad de cuidados, la coordinación asistencial y que el sistema esté integrado. Esto se sabe, está identificado, hay atributos, lo que pasa es que son palabras, términos que se han ido vaciando de contenido y este es el problema.